El DJ y productor Borbius está de regreso con una excelente colaboración ahora con Sean Frank y una propuesta totalmente distinta a la que nos tenía acostumbrados. Se trata de This Could Be Love, una rola con toques de Deep House que estamos seguros se convertirá en un futuro clásico, pues ya ha recibido el apoyo de artistas del género como Oliver Hellens. Veamos este video estreno y mientras tanto envíanos tus comentarios a nuestras redes sociales. El es Borbius, el es Sean Frank y el tema This Could Be Love en All Access. This Could Be Love Close your eyes I don't wanna be alone tonight Come alive I've been looking for a chance to cross the line I, I'm not afraid This could be love This could be love I, can't fall away This could be love This could be love This could be love Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.